Un helicóptero, fila al oeste de tu posición Ya ves el helicóptero por otro lado, ¿no? ¿Qué les parece más? Como va así disparando, va a acabar con él Dah Davis, es una situación entre ustedes ¿Cómo es como pasa? Una campana sufríe Es una campana sufríe ASSferve ¿An debajo entonces se的话? Es una Minoración Gávez Un helicóptero por el�io ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal